Bien, nos encontramos con Israel Cerda, quien en estos momentos va a recibir su constancia que lo acredita como regidor electo del municipio de Yautepec por el Partido Movimiento Ciudadano Israel, bueno pues desde ahora se empiezan a fijar agendas, se empiezan a fijar liderazgos, se empiezan a fijar referencias al interior del próximo Cabildo y bueno pues se habla de ti como el próximo líder de la oposición al interior del municipio de Yautepec. ¿Serás realmente el líder de la oposición? ¿Cuál será tu papel como regidor en un ayuntamiento tan cuestionado como el que llegará a ser el de Agustín Alonso Gutiérrez? Pues mira yo creo que más que un liderazgo va a ser un trabajo, va a ser un trabajo fijándonos una agenda desde lo legal, desde lo que marca la constitución política del Estado, la ley orgánica municipal, el bando de policía y buen gobierno. Vamos, no es tanto hacer oposición, no es querer buscar un liderazgo pero sí vamos a fijar una agenda de un presupuesto participativo, vamos a hablar de cabildos abiertos, suena un poquito feo pero vamos a desnudar la cuenta pública, vamos a decirle a la gente de Yautepec cuánto es lo que se ingresa, en cuánto se gasta, en dónde se gasta, en qué se gasta el presupuesto. Eso es lo que vamos a nuestra agenda de trabajo. Israel, hoy se hacen cabildos abiertos pero antes se van a precabildear a Lomas de Cocoyo, a otros restaurantes muy caros, ¿de qué sirve que haya cabildos abiertos cuando hay precabildos costosos en donde se pacta, se negocia, se acuerda? Yo creo que mira la gente de alguna manera dio su voto por distintos partidos, por distintas visiones o posturas políticas en Yautepec, lo que tengo o lo que tiene que hacer uno es hablarle de cara al pueblo, la gente está esperando que también los regidores salgan a las calles, digan lo que está pasando al interior del ayuntamiento y si sería respetable pues si no, ellos no quieren llevar cabildos abiertos pero tu servidor si va a hacer eso, si vamos a llevar la información a la comunidad, si vamos a llevar la información al pueblo, te repito de que en qué se está gastando el dinero. Desde de una vez por todas se habla de que se está buscando un acercamiento a través tuyo, a través de Guadarrama con el presidente municipal electo, esto es los quieren comprar, se van a vender, van a negociar, van a pactar con él, van a llegar a un acuerdo de entendimiento político para la transición. Mira yo creo que lo vuelvo a repetir, el acuerdo que los acuerdos que vayamos a hacer son de cara a la ciudadanía, que la gente que de alguna manera votó tanto por ellos, por nosotros a fin de cuentas, en este momento vamos a ser ya una institución y vamos a hacer acuerdos de cara al pueblo, es como vamos a llevar a cabo esto. Israel, ¿estás tú dispuesto a hacer públicos los acuerdos de cabildo, a hacer públicos no solamente los acuerdos de cabildo, sino los contenidos de la orden del día de los cabildos previo a celebrar estos? Sí, así es, porque no estamos fuera de la legalidad, al contrario, creo que es un derecho ciudadano, creo que es un derecho que el pueblo está esperando de los regidores, del cabildo, y si la ley lo contempla, ¿por qué no? Así es, lo vamos a ser abierto. Por último, ¿consideras tú que la fracción de las izquierdas, PSD, Morena, muy bien ciudadano, les dio el triunfo a Agustín Alonso del PRD? La división de ustedes y no el liderazgo de Agustín, ¿fue lo que propició el triunfo y la continuidad del PRD? Mira, la gente a fin de cuentas llevó, votó por cada uno de los partidos políticos, cada uno, es mejor a veces participar solos, cada uno ve qué tanta gente nos sigue, qué es lo que hay que hacer para el dos mil dieciocho. Muy bien. Israel Serna, candidato, buen regidor de electo de Movimiento Ciudadano en el municipio de Yautepec. Gracias, Israel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!